Bienvenidos a otro video de GH Supervivencia Y en este caso, como pueden escuchar, está lloviendo y muy muy fuerte Así que vamos a poner a prueba la impermeabilidad de la mochila Art Hunter Que promete ser impermeable Y lo que voy a hacer va a ser poner un folio en el compartimiento donde va la notebook Unos papeles también en el medio y en la parte de la espalda donde va el folio Y una carpeta también en la parte principal de la mochila Para ver si es que se moja o no Así que les voy a mostrar como es que la coloco Cierro Ahí va, cierro la mochila Ahí está, como pueden ver, está cerrado Ahí está, ahí es la clave Así que ahora les voy a mostrar como es que la coloco en el agua Son las 15 y 51 del 7 de enero Les voy a mostrar como lo pongo en el agua Y después vuelvo dentro un par de horas más o menos Bien Ahí voy a mostrar como la dejo en el agua ¿Si? A la mochila Fíjense que está lloviendo y mucho Ahí la dejo en el agua Son las 15 y 52 Y vuelvo dentro de un par de horas Para ver y poner a prueba la impermeabilidad de la mochila Arctic Hunter Son las 8, casi cuarto del día 7 Paro de llover un poco Y acá tengo la mochila Arctic Hunter La cual ahora Como ven, está totalmente mojada Voy a revisar Estuvo bastantes horas bajo el agua ¿Si? Llovió bastante Así que vamos a revisar a ver si Cumple con la Prometida impermeabilidad A ver, la llevo a la mesa Y vamos a revisar Si es que cumple o no con la impermeabilidad prometida por la marca Bien Acá tenemos la mochila Totalmente mojada ¿Si? Por afuera La verdad que se ve que El nylon O la tela O el tipo de tela sistética Resistió bastante bien ¿Mmm? Voy a ver acá atrás El cuchillo trasero A ver si resistió o no ¿Si? Bastante ¿Mmm? Eh Bastante, bastante bien Yo tengo un par de papeles Y bastante, bastante bien Si, cometí el error de dejarlo abierto Pero bueno ¿Mmm? Se mojó muy, muy poco Las peles que tenía dentro Sin importancia ¿Mmm? Si hubiese dejado cerrado O si hubiese mejor Fue mi culpa Pero bueno, miren ¿Mmm? Este que estaba cerrado A ver Seco Obviamente por la parte de afuera Está totalmente mojado ¿Mmm? La afuera no tiene ningún otro Bolsillo más Ahí lo abro Vamos a ver primero Este Cuaderno Un poco mojado Arriba nada más No casi nada Acá también un poco mojado Por arriba Pero casi nada Húmedo nada más Y vamos a ver El bolsillo de la notebook Que era lo que más importaba ¿No? Un poco nada más Húmedo Tengamos en cuenta Que yo lo dejé Cinco horas casi En la lluvia Casi permanente Acá tengo una Una caja De unas botas oculares Que tenía No, abajo está Ven Como ven Adentro No está No está mojado Ven Adentro Y acá ven Adentro tampoco ¿Ven? No está húmedo Es decir La verdad que Aguantó bastante Bastante bien El embate Del agua Conclusión ¿Aguanto la lluvia? Fuerte Sí Aguanto una lluvia fuerte Obviamente Si lo dejas Más tiempo Se va Se va a humedecer Se va a humedeciendo La tela Pero si lo tenés Contra la espalda Y esta parte De la espalda No se moja Te vamos a hacer cuenta Que esta parte De la espalda Se mojó Porque yo no la puse Contra una superficie No estuvo contra mi espalda Yo también Tuvo contacto con el agua Y se empapó No se mojó La parte de adentro Prácticamente seca Como ven No está nada mojada No está húmeda ¿Sí? 5 horas bajo el agua Y que tenga este resultado Me parece excelente Como dije Conclusión ¿Sirve? Sí Te va a sacar del apuro Perfectamente ¿Querés que tenga Una mejor impermeabilidad? Le podés comprar Una capa contra la lluvia Y va a aumentar Todavía ese 10% Que le falta Para ser Total y completamente Impermeable A una lluvia constante De varias horas Repito No es que vos A los 10-15 minutos Te agarró el agua En la calle Y pudiste buscar refugio No No va a hacer falta Esa capa Pero si vos Estás en un lugar Totalmente Descampado Sin ninguna protección Cosa que en la vida urbana No ocurre Generalmente Te va a venir Fenomenal esta mochila La verdad que Nada que recriminarle A la mochila Los tejidos Esta parte No, esta parte sólida Pero los tejidos De los que está hecho Muy, muy buena la mochila La verdad que Excelente compra Así que bueno Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Abajo En la cajita de comentarios Van a encontrar mi link De Mercado Pago Si me quieren donar bien Y si no Comentando, compartiéndose Suscribiéndose Me están ayudando Un montonazo Esto fue GH Supervivencia Hasta el próximo video